Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 5 de la asignatura de funciones de una variable 2 de grados matemáticas de la UNED en la cual nos vamos a centrarnos ya por fin en el cálculo de primitivas entonces lo primero que vamos a hacer va a ser introducir cuál es este nuevo concepto de primitivas con el que seguramente ya estemos un poco familiarizados vamos a ver algunos métodos para calcular primitivas de forma sencilla, algunas tablas y vamos a finalizar con un par de resultados que nos permiten calcular en general primitivas y en particular primitivas de ciertas funciones concretas entonces vamos a comenzar con la siguiente definición para trabajar con el concepto de una primitiva entonces definición sea y contenido en R un intervalo y sea F que va de I en R una función continua en nuestro intervalo I mayúscula entonces se dice que una función F mayúscula que va también del intervalo I en R es una primitiva de la función F mayúscula en Y si se verifica que la F mayúscula es derivable en Y llega y además se tiene que la derivada de la F mayúscula es precisamente la F' ¿de acuerdo? esto es lo que vamos a entender nosotros por una primitiva claro, podemos observar precisamente con los resultados que vimos en las lecciones anteriores lo siguiente y es que observemos que si F es continua en un cierto intervalo I que sea la forma A, B entonces por por el primer teorema fundamental del cálculo integral sabemos que cualquier función de la forma F mayúscula de X definida como la integral entre un punto A y el X de F de T diferencial de T va a ser una primitiva de F en nuestro intervalo I que en este caso sería intervalo A, B es decir que ya sabemos por el teorema fundamental del cálculo integral cómo podemos trabajar nosotros con primitivas podemos construir ciertas primitivas también lo que pasa que tenemos que calcular esta integral de Riemann que sabemos que existe porque la función F es una función continua por lo tanto la función es integrable Riemann y podemos calcular su integral definida o integral de Riemann pero bueno a partir de ahora lo que vamos a hacer es trabajar con este concepto un poco más abstracto que es el de la primitiva y una primera relación que vemos es que bueno, queremos ver qué pasa cuando tenemos varias primitivas de una misma función entonces a ver si hay alguna relación entre ellas sea y contenido en R un intervalo y f una función que va de y en R continua es decir una función continua en nuestro intervalo y ¿de acuerdo? pues resulta que si f mayúscula y g mayúscula son dos primitivas de la función f mayúscula en el intervalo i entonces se verifica que la función dada por la primitiva f menos la primitiva g mayúscula es constante en el intervalo i es decir para cualquier punto de intervalo i cuando evaluamos esta diferencia siempre nos da el mismo valor muy bien esto sería una breve introducción para el concepto primitivo de la definición y ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con las primitivas en la realidad y es que a partir de ahora dada una función continua f que va del intervalo i en r es decir sobre un intervalo i contenido en r vamos a denotar mediante mediante la integral de f de x pero sin integral definida sino esto es como una especie de concepto abstracto al conjunto de todas las primitivas de la función f en i es decir lo que vamos a hacer es escribir que esta integral de f de x diferencial de x que esto muchas veces esto es simplemente notación es una nueva notación que vamos a usar y que en ocasiones se lee como la integral indefinida de f pues resulta que esto va a ser por definición el conjunto de todas las funciones f mayúscula que van del intervalo i en r tales que f mayúscula es una primitiva de f minúscula en y en el conjunto y latina es decir es mucho más corto esta simbología de la integral de f de x diferencial de x es escribir todo este conjunto pero incluso vamos a hacer un poquito más y es que podemos simplificar las cosas y habitualmente realizando lo que se conoce en matemática como un abuso de notación y eso que significa significa que vamos a escribir algo de un modo en el que no deberíamos escribirlo pero como todos nos vamos a entender pues en verdad lo escribimos así entonces eso es lo que se entiende en matemática por abuso de notación no es matemáticamente correcto ni formalmente correcto pero como todos nos entendemos y es más sencillo pues lo hacemos así no pasa nada entonces realizando un abuso de notación será habitual escribir que que esta integral indefinida que es el conjunto de todas las primitivas de la función f claro nosotros sabemos que por el teorema anterior o resultado anterior si hay dos primitivas su diferencia es cero o lo que es lo mismo su diferencia es constante por lo tanto una es la otra más una constante por lo tanto en vez de escribir esto de forma conjuntista podría escribir bueno esto es simplemente una primitiva y cualquier otra se diferencia en una constante es decir pues añadir simplemente cualquier constante y esto sería con la c una constante real claro que en realidad lo que deberíamos hacer aquí sería escribir todo esto entre llaves decir que la f es una primitiva pero dice bueno así escribimos menos y así nos entendemos y esto va a ser más sencillo para nosotros y ya con esta notación que vamos a trabajar a partir de ahora con este abuso de notación queremos ver bueno qué relación hay cuando yo tomo varias funciones y si existen esas propiedades de linealidad que existían anteriormente pues resulta que también las vamos a tener es decir un primer resultado nos va a permitir trabajar con la suma y el producto por escalares de estas nuevas integrales indefinidas que son este cálculo de primitiva entonces sea i contenido en r un intervalo y sean f y g dos funciones que van de i nr que van a ser también funciones continuas entonces dados unos escalares alfa y beta pertenecientes a r de modo que vamos a exigir que no sean simultáneamente nulos no simultáneamente nulos se tiene que la integral indefinida es decir el conjunto de las primitivas de la función alfa f de x más beta g de x diferencial de x coincide con el alfa sale fuera la integral indefinida de la f de x diferencial de x más el beta sale fuera la integral indefinida de la g de x diferencial de x es decir que lo bueno es que tenemos esta misma propiedad de linealidad de las funciones escalares ¿de acuerdo? claro el problema es que una vez que tenemos estas propiedades nosotros querríamos trabajar con las primitivas y calcularlas y el problema es que claro es complicado porque es el proceso inverso al de la derivada que es una primitiva es hallar una función que al derivarla no de la función que nos andó inicialmente entonces claro tenemos que pensar a ver esto es como con los cuadrados y las raíces es más sencillo calcular el cuadrado que la raíz porque para calcular la raíz cuadrada debemos pensar un número que al elevar el cuadrado no es el que estamos buscando entonces bueno pues resulta que hay un proceso para calcularla pero ya hay alguien que se ha molestado en calcular las primitivas de ciertas funciones elementales y entonces vamos a ver aquí una pequeña tabla de primitivas para que nosotros veamos como funcionan las primitivas de algunas funciones conocidas y sepamos usarlas directamente vamos a poner aquí lo que sería la función f de x y aquí el resultado de la integral de f de x que es precisamente esa primitiva f mayúscula de x más una constante c de acuerdo entonces por un lado que pasa cuando nuestra función es una constante una constante a que entonces la primitiva es simplemente multiplicar la constante a por x y sumarle nuestra constante c pero que pasa si tengo aquí una potencia x elevado a n que entonces la primitiva es coger el x elevarlo a uno más y dividir entre el nuevo exponente n más uno y aparte siempre vamos a tener que añadir esta constante c que pasa cuando tenemos elevado a x bueno que sencillo porque la primitiva de elevado a x vuelve a ser elevado a x más nuestra constante c y cuando tenemos precisamente uno partido por x bueno pues resulta que cuando tenemos uno partido por x la primitiva es el logaritmo neperiano que en matemática es l o g pero del valor absoluto de x más nuestra constante vale venga vamos a seguir viendo aquí más ejemplos de funciones y primitivas que podemos calcular integral de f de x diferencial de x que va a ser nuestra f mayúscula de x más c bueno pues si seguimos aquí con ejemplos nos podríamos ir ahora a las funciones trigonométricas y tendríamos entonces que cuando tengo la función seno de x la primitiva va a ser menos el coseno de x más una constante c cuando tengo la función coseno de x aquí aparece la función seno de x más la constante c para la tangente es un poquito más no lo vamos a usar porque tiene otro método distinto porque es una integral más sencilla de lo que aparenta pero vamos a irnos a los arcos y los arcos que sería bueno pues que pasa cuando tengo uno partido la raíz de uno menos x cuadrado claro que la integral sería la función arco seno de x más una constante c y cuando tengo menos uno entre la raíz de uno menos x cuadrado entonces la primitiva que aparece sería el arco coseno de x más la constante c y por último cuando tenga uno entre uno más x al cuadrado la primitiva que va a aparecer va a ser la de el arco tangente de la función x más una constante c luego todas estas se pueden modificar de forma adecuada con el teorema de la regla de cadena cuando componemos funciones pero todavía no vamos a entrar en eso una vez que tenemos esta tabla de primitivas elementales ahora queremos ver decir bueno y qué pasa cuando la función no es de este tipo cuando no tengo x elevado a n o elevado a x o el coseno cuando tengo otra cosa distinta entonces ya no tengo la regla que me dice ah pues si tengo x al cuadrado aquí pongo x elevado a 2 más 1 divido entre 2 más 1 fácil hecho si la función no es una de estas funciones elementales tengo que buscarme la vida y entonces vamos a ver algunos métodos para tratar de resolver las primitivas de funciones un poco más complejas y un primer método que vamos a estudiar es lo que se conoce como integración por partes entonces para ello qué tenemos pues decimos bueno normalmente esto empieza con un resultado teórico el libro aunque no es el que más me gusta a mí pero ahora lo explicaré yo como a mí me gusta la posición decimos bueno pues sea y contenido en r un intervalo y sean f y g dos funciones que van de y en r donde donde son funciones cuya derivada es continua en el intervalo y es decir no sólo son derivables sino que además la función derivada es continua pues entonces resulta que tenemos que la integral indefinida de la función f de x por g prima de x diferencial de x coincide con f de x por g de x menos la integral de la f prima de x por la g de x diferencial de x habitualmente esto no es que sea magia sino que viene de un caso muy sencillo y es que supongamos que tenemos dos funciones u de x u de x v de x claro entonces cuando nosotros queremos calcular lo que sería la derivada de u por v claro utilizando la fórmula de derivación de un producto sería la derivada del primero u prima por el segundo sin derivar más el primero sin derivar u por la derivada del segundo claro pero que resulta que la derivada y la integral definida indefinida están relacionadas porque que sería una primitiva sería una función que al derivarla me da las funciones dentro ¿verdad? y eso que significa que entonces quien sería una primitiva de la función que tenemos aquí pues resulta que una primitiva de la función u prima v más u v prima sería la función u por v ¿de acuerdo? ¿por qué? porque al derivar u por v nos da precisamente lo que tenemos aquí claro pero nosotros hemos visto que en realidad esto es un abuso de notación y esto en realidad lo podríamos escribir como la integral de u prima pero u prima ¿quién es realmente? claro u prima resulta que no es otra cosa que poner la derivada del u respecto de la x por el v más el u que sería la derivada de la v respecto de x y como estamos integrando ¿verdad? que tengo que poner aquí tengo que poner también un diferencial de x y todo esto sería igual al u por v claro entonces es habitual obtener que este diferencial y este diferencial se me simplificaría entre comillas con este diferencial y nos quedaría la expresión diciendo bueno pues el diferencial de u por el v más el u por el diferencial de v todo eso integral coincide con u por v pero hemos visto por la propiedad de linealidad que esto aquí nos dice que esto sería la integral del diferencial de u por el v más la integral del u diferencial de v luego ¿a qué hemos llegado? hemos llegado a que si paso este término restando puedo tener la integral de u diferencial de v como la función u por v menos la integral de v diferencial de u y esto es lo que se conoce habitualmente con la regla mnemotécnica un día bi u de v una vaca la u y la u para el menos ponemos sin y esto como una especie de rabito muchas veces lo ponemos como sin rabo va a decir sin el menos el rabo es esta cosita así vestida de uniforme también hay otra versión con un soldado creo pero la vaca no sirve ¿de acuerdo? y esto es otra expresión alternativa de esta regla de integración por parte lo que nos está haciendo la regla de integración por parte ¿qué es? está diciendo yo tengo que integrar una función ¿verdad? una función u que a lo mejor para mí es demasiado complicado de integrar pero esta derivada que aparece aquí a lo mejor es demasiado sencilla ¿qué quiero hacer yo? quiero intercambiar la dificultad quiero pasarle un poco de esta dificultad de la función u a la derivada porque derivar es un proceso más sencillo que integrar y esta derivada que es muy sencilla que me dé una función que sea a lo mejor un poquito más compleja de integrar pero tampoco tanto es decir quiero repartir un poco la dificultad que está teniendo esta función u a la hora de integrarse entre la integral de la función v con una derivada a lo mejor así soy capaz de resolver ese problema o a lo mejor no y tenemos que buscar otros métodos pero lo que está haciendo la integración por parte es decir tengo una función muy sencilla de derivar pero difícil de integrar vamos a repartir un poco la dificultad ¿de acuerdo? pero como decimos bueno pues hay ocasiones en las que a lo mejor esto no es suficiente y entonces tenemos que recurrir a otro tipo de elemento o herramienta que nos permita calcular las integrales que es lo que se va a conocer como el cambio de variable entonces decimos bueno pues ¿qué nos está diciendo el cambio de variable? nos está diciendo esencialmente el siguiente resultado proposición dice bueno pues sean i y j contenido n r dos intervalos y sean g que va del intervalo i n r una función con derivada continua en i y de modo que la imagen del intervalo i este contenido e intervalo j y sea f una función que va del intervalo i del intervalo j en r que le pido que sea una función continua en j pues resulta que entonces tenemos que la integral de f de x diferencial de x todo esto cuando se compone con la función g de x resulta que coincide con la integral de la composición de la g con la f en el punto x multiplicado por la g prima de x diferencial de x ¿de acuerdo? claro esto en realidad ¿qué significa? significa simplemente que estamos haciendo g de la función lo que salga al integrar esto de aquí ¿de acuerdo? normalmente voy a poner aquí una nota porque no es habitual tenerlo así sino que es habitual tener esta ecuación anterior escrita como que la integral de f de x diferencial de x no es otra cosa y en vez de tomar esta g lo que se hace es tomar la función inversa es decir se toma g a la menos 1 de el resultado de integrar la f en g de x por la g prima de x diferencial de x y esto normalmente se divide en dos pasos ¿de acuerdo? ¿y en qué dos pasos se divide? pues primero lo que hacemos es hacemos el cambio de variable con t igual a g de x y y calculamos la integral de lo que sería la f de g de x por g prima de x diferencial de x y en un segundo paso deshacemos el cambio para obtener precisamente quien sería esa integral de f de t diferencial de t calculada como el cambio inverso la g a la menos 1 de la integral de la f de g de x g prima de x diferencial de x ¿de acuerdo? seguramente se vaya a ver mucho más claro que un ejemplo pero este es el proceso teórico con estos dos procesos tenemos ya dos herramientas que son muy fuertes el la integración por parte y el cambio de variable y ahora vamos a centrarnos por último en un caso muy concreto de funciones para integrar que van a ser bueno cuando la función f no es una función arbitraria sino es un cociente de funciones y además las funciones que aparecen no son funciones cualesquiera sino que van a ser polinomios y entonces tenemos aquí un caso particular que va a ser el cálculo de primitivas de funciones racionales racionales polinómicas que vamos a hacer decimos bueno pues sea f de x igual a p de x entre q de x con p y q polinomios de la forma pues supongamos que podemos escribir p de x como un polinomio digamos a que multiplica a x menos a su 1 elevado a m su 1 por el x menos a su 2 elevado a m su 2 por realmente no me hace falta factorizarlo así pero vamos a factorizar también x menos a su r elevado a m su r y que q de x es de la forma b que multiplica a x menos b su 1 elevado a n su 1 por el x menos b su 2 elevado a n su 2 por el x menos b su 2 elevado a n su 2 por el x menos b su s que el grado del polinomio q perdón del polinomio p tiene que ser menor estricto que el grado del polinomio q si el grado es igual o es más grande primero realizamos la división y ya nos quedamos con el resto ¿de acuerdo? pues entonces el método de descomposición en fracciones simples nos dice que el cociente de polinomio es decir la función f de x que es igual a p de x entre q de x puede calcularse como como aquí aparecen unas funciones x menos elevado a lo que sea resulta que aquí el término x menos b su 1 aparece hasta n su 1 a veces pues voy a poder encontrar unas funciones vamos a llamarlo a su 1 entre x menos b su 1 más a su 2 entre x menos b su 1 al cuadrado más así hasta como llega hasta la potencia n su 1 pues aquí vamos a tener dividiendo hasta x menos b su 1 elevado a n su 1 y aquí una constante a su n su 1 pero lo mismo va a ocurrir con la segunda factorización es decir para otra raíz que es x menos b su 2 también podría encontrar una constante b su 1 entre el x menos el b su 2 más otra constante b su 2 entre el x menos b su 2 al cuadrado más como aquí está hasta el término n 2 pues aquí va a aparecer hasta la potencia x menos b su 2 elevado a n su 2 con una constante b su n 2 y así hasta que llegamos al último factor que sería precisamente una constante vamos a poner yo que sé z su 1 entre x menos b su s más z su 2 me he puesto la c la verdad x menos b su s al cuadrado hasta un z su ns del x menos b su s todo eso elevado a ns de acuerdo es decir lo que nos está diciendo este método es que podemos descomponer esta fracción utilizando estas que se llaman fracciones simples es decir fracciones en las que están aisladas los ceros del polimio q que aparece dividiendo claro entonces es sencillo calcular la integral ¿por qué? porque entonces la integral de f de x diferencial de x que es la integral de este cociente de polinomio de q de x diferencial de x ¿qué va a ser? pues va a ser simplemente calcular la integral la integral del a su 1 partido x menos b su 1 diferencial de x más la integral de la su 2 entre el x menos b su 1 al cuadrado diferencial de x más así vamos con toda hasta que llegamos a la última que sería la integral de la z ns del x menos b su s elevado a ns ¿de acuerdo? y entonces esto nos da un método para calcular el cociente de estos polinomios normalmente para calcular estas constantes a su 1 a su 2 y a su z las que sean tenemos dos métodos o bien podemos multiplicar todo este polinomio convertir toda esta suma de fracciones en una única fracción con lo cual arriba me va a quedar un polinomio que como el polinomio de abajo es el q de x el polinomio de arriba debe coincidir con el p de x y entonces igualamos los coeficientes dando el polinomio o lo más sencillo es como los denominadores van a ser iguales lo que hago es que doy valores a las x e igualo el numerador p de lo que sea por ejemplo tomo la x igual a 1 veo cuánto vale p en 1 y veo cuánto vale la parte de arriba en 1 ¿de acuerdo? y así vamos haciendo hasta que sacamos todos los valores de todas las constantes y esto es lo que se conoce como el método de descomposición en fracciones simples con esto teníamos lista la parte teórica de esta lección y ahora lo que vamos a hacer primordialmente va a ser algunos ejercicios para que veamos cómo podemos calcular o aplicar los distintos métodos que hemos visto entonces vamos con un primer ejercicio para aplicar la regla de integración por partes que sería un ejemplo clásico aquí nos piden calcular la primitiva de la función x al cuadrado por elevado a x diferencial de x ¿cómo vamos a calcular la primitiva? decimos bueno hay un cierto truco una regla mnemoténica y es que vamos a usar una regla que se llama la regla de alpes ¿y qué significa esta regla de alpes? lo único que nos está diciendo es un orden de prioridad para saber quién debe ser la u claro la a viene de los arcos arcos senos arcos cosenos arco tangente la l de logaritmos la p de potencias la e de exponenciales y la s se referencia a los senos y cosenos y lo que nos está dando es un orden de prioridad para elegir la función u aquí se coge primero y va bajando el orden de prioridad claro entonces como vemos que tengo una potencia y una exponencial diría pues la p viene antes que la e debería derivar la potencia e integrar la exponencial vale entonces usando integración por partes tenemos bueno pues yo quiero calcular esta integral del x cuadrado elevado a x diferencial de x y entonces lo que hago es que le voy a poner un nombre a quien sería la u y decimos bueno pues por ejemplo la u va a ser como hemos dicho el x al cuadrado claro en ese caso el diferencial de u ¿quién es? es derivar la u pues entonces tengo que derivar la parte de la derecha si derivo la parte de la derecha la derivada de x cuadrado sería 2x diferencial de x vale ahora por otro lado tengo lo que sería el resto ¿verdad? si yo he tomado esta parte de aquí como la u entonces el resto lo que no es derivado es la parte de la integral que sería lo que hemos llamado el diferencial de v o la g' diferencial de x ¿verdad? entonces lo que decimos que el diferencial de v va a ser la función elevado a x diferencial de x pero yo no solo quiero diferencial de v también quiero sacar la v pero la v ¿quién es? es la integral de la diferencial por lo tanto tengo que integrar la elevado a x es decir tengo que calcular una primitiva de elevado a x dice bueno es que hay que calcular una primitiva entre una primitiva sí pero esta función es sencilla porque la primitiva de elevado a x es inmediata vuelve a ser elevado a x ¿por qué? porque al derivar elevado a x nos da efectivamente elevado a x claro en ese caso ¿qué hemos conseguido aquí? que esto nos quedaría u por v pues v por v sería x al cuadrado por elevado a x menos la integral de v diferencial de u que sería elevado a x por 2x diferencial de x ¿vale? de momento ya hemos rebajado porque hemos pasado a tener un x al cuadrado a tener un 2x ¿vale? pero es que esta integral sigo sin saber cuál es bueno pues aquí volvemos a aplicar entonces integración por parte como vuelvo a tener exponencial y potencia voy a volver a aplicar entonces la integración por parte derivando la potencia es decir voy a tomar de nuevo que la u sea ahora el 2x el 2 lo podéis tomar lo podéis sacar fuera multiplicando me da igual y ahora el diferencial de u va a ser entonces dos veces el diferencial de x claro de este modo tomo si he dicho que toda esta parte de aquí es el u todo lo que no es derivado que sería esto y esto todo conjunto es el diferencial de v es decir el diferencial de v vuelve a ser el elevado a x diferencial de x claro pero busco una primitiva pues integro la diferencial de v me da la v y la integral de elevado a x diferencial de x es elevado a x y entonces que teníamos aquí bueno pues cuando aplicamos la fórmula esta parte ya la tenía calculada era x al cuadrado por elevado a x ahora hay un menos abro un paréntesis porque tengo esta integral de aquí y aplico integración por parte únicamente a esta integral y esto me daría u por v pero con esta nueva u y esta nueva v que sería dos x por elevado a x menos y le viene la integral del v diferencial de u que sería elevado a x por dos diferencial de x o lo que es lo mismo esta integral el 2 lo puedo sacar fuera de la integral y me quedaría dos veces la integral de elevado a x diferencial de x que todo esto ya lo hemos calculado ¿verdad? precisamente el proceso que hemos hecho aquí para sacar esta v y entonces ¿qué llegamos? llegamos a que esto valdría x al cuadrado elevado a x menos deshacemos ya el paréntesis 2x elevado a x menos con menos más ya que aparecería dos veces la integral de elevado a x que vuelve a ser elevado a x y decimos bueno como ya hemos terminado de calcular todas las integrales ahora podemos añadir que no se nos olvide esa constante que debe aparecer que queremos ponerlo bonito pues podemos decir bueno tengo un elevado a x elevado a x puedo sacar el elevado a x factor común que multiplica aquí a x cuadrado menos 2x más 2 todo eso multiplicado por elevado a x más la constante c y de este modo podemos aplicar la integración por partes para resolver este esta integral o esta primitiva que tenemos aquí ¿vale? venga vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a poner una integral adecuada para utilizar el teorema del cambio de variable entonces ejemplo supongamos ahora que queremos calcular la integral de elevado a x entre elevado a x más 1 diferencial de x claro yo no puedo decir es que integrar esto a lo mejor puede ser complicado porque no estamos seguros de que parte puede aparecer aquí o no a lo mejor no veo las cosas claras por si tengo una u tengo una v entonces decimos mira aquí hay un problema y que hay una cosa que me estorba a nosotros nos estorba el elevado a x puede ocurrir las cosas que cuando queremos calcular algo con el cambio de variable nos digan el cambio que hay que hacer o que no nos lo digan y nosotros tenemos que averiguarlo entonces cuando tengamos que averiguarlo nosotros tenemos que pensar y pensar qué significa vamos a ver qué cosas me molestan a mí quiero simplificarme las cosas para que me quede algo más sencillo decimos aquí hay una cosa que me estorba mucho que es este elevado a x entonces vamos a realizar el cambio de variable y en vez de llamar elevado a x vamos a llamarlo t t igual a elevado a x vale claro pero entonces tengo que tener en cuenta una cosa cuando yo quiero calcular esta integral de elevado a x entre elevado a x más uno diferencial de x no sólo tengo que cambiar y decir cambio la t por elevado a x sino que también aparece aquí una cosa que es el diferencial de x debo cambiar y cómo llego al diferencial bueno pues vamos a derivar esta expresión si cojo la t y la derivo respecto de t me va a quedar el diferencial de t porque la derivada de t es uno y pongo diferencial de t para indicar que estoy derivando respecto de t aquí tengo un igual y si cojo elevado a x y lo derivo me queda la función elevado a x y añadimos aquí el diferencial de x para indicar que estamos derivando respecto de x claro pero quiero despejar el diferencial de x por lo tanto digo bueno pues el diferencial de x sería el diferencial de t entre elevado a x pero yo cuando llegue a este punto no quiero que aparezcan las x quiero que aparezca todo con t entonces no puedo decir el diferencial de x va a ser algo que depende de t y aquí una x no tengo que haber tiene que haber solo t pero decimos bueno es que en verdad este diferencial de t lo puedo dejar tal cual porque tiene una t pero ¿quién era elevado a x? elevado a x era la t ah entonces esto me queda una t ah pues ya tengo el cambio que queríamos hacer y entonces esto se convierte en la integral de elevado a x va a ser una t abajo me queda un t más uno y aquí me queda el diferencial de x que sería el diferencial de t dividido entre t ahora decimos bueno pues podemos simplificar términos porque esta t que está en el numerador y esta t que está en el numerador se me simplifican y me queda simplemente la integral de uno entre t más uno diferencial de t que resulta que esto es una integral inmediata tengo un polinomio entonces lo que vemos es que cuando grado uno uno entre algo era un logaritmo neperiano teniendo en cuenta que debo poner el valor absoluto de t más uno porque aquí cuando derive t más uno la derivada es uno que es precisamente lo que aparece arriba y abajo nos queda la función que sería el t más uno y ahora añadimos una constante c porque ya hemos terminado de integrar pero ahora si nos fijamos esta integral tenía x no tenía t entonces a mi no me puede quedar algo con t ahora yo he hecho un cambio que ha sido el cambio g de x por eso aquí ahora aparece ese cambio g a la menos uno inverso y es lo que hacemos ahora es decir en vez de ponerlo como g a la menos uno y componemos o escribir a que g compuesto con esta integral lo que decimos es que deshacemos el cambio eso que significa que si yo he dicho que la t era igual a elevado a x ahora cada vez que haya una t voy a ponerlo todo con la x y entonces esto nos queda como el logaritmo neperiano del valor absoluto de e elevado a x más uno todo esto más una constante c que aquí si queremos como ya sé que elevado a x más uno es siempre positivo podría quitar el valor absoluto y dejarlo simplemente como el logaritmo neperiano de e elevado a x más uno más una constante c y así tenemos un ejemplo de cómo aplicar el teorema del cambio de variable para el cálculo de primitivas venga vamos a ver ahora un último ejemplo para ver cómo podemos aplicar el cálculo de el método de composición fracciones simple entonces calcular vamos a poner aquí la integral y vamos a ponerlo como x cuadrado menos 5 entre y aquí lo vamos a poner factorizado y vamos a poner por ejemplo x menos uno al cuadrado por x más dos diferencial de x de acuerdo entonces ya lo tenemos factorizado además como el grado del numerador es menor que el del denominador denominador podemos descomponer en fracciones simples es decir tenemos que x cuadrado menos 5 entre x menos uno al cuadrado por el x más dos se va a descomponer del siguiente modo tengo un x menos uno pues pongo a entre x menos uno pero x menos uno estaba al cuadrado entonces sigo añadiendo constante y voy aumentando las potencias entre x menos uno al cuadrado ya paro porque ya no está elevado a más potencias ahora voy a la siguiente raíz distinta el x más dos vale pues tengo más una constante c entre x más dos oye es que x más dos solo aparece una vez bueno pues solo lo pongo una vez vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser escribir esto como una única fracción claro el mínimo denominador sería el x menos uno al cuadrado por el x más dos decimos bueno aquí a la constante a tiene una vez el x menos uno por lo tanto solo debo añadir una vez y te voy a añadir también el x más dos para la b en la b ya tenía dividiendo el x menos uno al cuadrado lo que le falta es el x más dos y por último para la c la c tenía el x más dos lo que nos falta entonces es el x menos uno al cuadrado y ahora la pregunta es bueno ¿cómo averiguamos el valor de a b y c vamos a ver dos métodos y vosotros ya usáis el que más os guste el primer método consiste en dar valores vamos a darle valores a la x decimos bueno ¿qué pasa si normalmente elegimos los valores en los que el denominador se anula? se anula en x menos uno igual a cero es decir en x igual a uno y en x más dos igual a cero es decir en x igual a dos decimos bueno ¿qué pasa si la x igual a uno? denominador coincide con el denominador siempre entonces para que estas dos fracciones sean iguales el numerador debe coincidir también ah pues entonces uno al cuadrado menos cinco que sería menos cuatro debe coincidir con ¿qué pasa cuando aquí arriba sustituyo la x por uno? claro como hay uno menos uno esto va a ser cero cero por lo que sea fuera uno menos uno cero por lo que sea fuera aquí me queda uno más dos sería tres pues tres b y entonces nos queda que la b vale menos cuatro tercios y ahora vamos a darle otro valor que sería ¿qué pasa si la x vale menos dos? claro entonces cuando le vamos menos dos al cuadrado nos queda cuatro cuatro menos cinco es menos uno igual a aquí aparece x más dos menos dos más dos cero este desaparece menos dos más dos cero este desaparece menos dos menos uno sería menos tres menos tres al cuadrado es nueve c es decir la c vale menos un noveno claro pero todavía me falta la constante a entonces ¿qué hago? no puedo repetir todo ¿vale? bueno pues como se repite el término x menos uno porque aparece elevado al cuadrado tengo que dar otro valor ¿qué valor? el que más coraje nos dé pues vamos a intentar buscar valores sencillos y valores sencillos puede ser no voy a coger el dieciocho ni dar cotangente de pi y logaritmo de cuatro decimos bueno como hay un x menos uno podría pensar o en el cero o en el dos decimos bueno pues vamos a ver qué pasa si tomo x igual a dos por ejemplo claro que entonces dos al cuadrado menos cinco nos queda menos uno de nuevo mientras que aquí sería como la x vale dos dos menos uno es uno dos más dos es cuatro cuatro por uno es cuatro me queda cuatro a aquí nos queda dos más dos por b cuatro pero la b vale menos cuatro tercios pues cuatro por menos cuatro tercios sería menos dieciséis tercios y luego aquí la c dos menos uno es uno uno al cuadrado es uno pues uno por c pero la c vale menos uno noveno pues entonces me quedaría menos uno noveno y de aquí que saco entonces saco que cuatro a sería menos uno menos más perdón dieciséis novenos dieciséis tercios más un noveno que esto es lo mismo que menos nueve novenos más multiplicamos por tres y nos queda cuarenta y ocho novenos más un noveno aquí que nos queda entonces nos queda cuarenta y ocho más uno cuarenta y nueve menos nueve pues nos quedaría cuarenta novenos es decir la a vale diez novenos una vez que ya tenemos esto ya podemos calcular entonces nuestra integral tenemos los valores las constantes a b y c y entonces por lo tanto aquí nos quedaría la integral de x cuadrado menos cinco dividido entre el x menos uno al cuadrado por el x más dos diferencial de x pues sería la integral de el a partido el x menos uno más el b partido el x menos uno al cuadrado más el c partido el x más dos y todo eso diferencial de x o lo que es lo mismo usando la probabilidad de lineabilidad de las integrales aquí nos quedaría la integral de la a que la a valía diez novenos pues nos queda diez novenos entre x menos uno diferencial de x más la integral de la b que la b era menos cuatro tercios pues nos queda menos cuatro tercios entre el x menos uno al cuadrado diferencial de x y por último más la integral de la c que la c era menos un noveno entre el x más dos diferencial de x si queremos podemos sacar la constante fuera también y nos quedaría diez novenos por la integral de uno partido x menos uno diferencial de x menos cuatro tercios la integral de uno partido x menos uno al cuadrado diferencial de x menos un noveno la integral de uno partido dos x más dos diferencial de x o sabemos que este uno partido x menos uno es una potencia es x menos uno elevado a menos dos siempre que no sea dividido entre algo elevado a uno o elevado a menos uno que en ese caso es un logaritmo podemos calcularlo como una potencia entonces cuáles serían las integrales pues la primera nos quedaría diez novenos y a una primitiva del uno partido por el x menos uno sería el logaritmo neperiano del valor absoluto del x menos uno para el menos cuatro tercios lo que tengo que hacer es como es una potencia cojo la potencia x menos uno la levo a menos dos más uno y divido entre el exponente que sería el menos dos más uno y por último menos un noveno y aquí nos queda el logaritmo neperiano del valor absoluto del x más dos como ya hemos calculado todas las integrales ya tenemos aquí una constante c que lo queremos poner un poquito más bonito pues podríamos decir simplemente bueno pues esto va a ser el diez noveno por el logaritmo del valor absoluto del x menos uno menos y aquí como menos dos más uno nos queda menos uno menos con menos más es decir nos queda más cuatro tercios de uno partido x menos uno menos un noveno del logaritmo del x más dos y todo eso más una constante c y entonces esta función cuando la arribemos nos da precisamente la función que tenemos aquí dentro de la integral para esto que hemos hecho hemos visto que para calcular los valores a, b y c un método ha sido darle valores a las x pero podemos hacerlo de otro modo distinto otra opción para hallar a, b y c consiste en desarrollar el numerador e igualar los coeficientes por qué porque nosotros hemos visto que teníamos x al cuadrado menos cinco dividido entre el x menos uno al cuadrado por el x más dos y esto nos había quedado como una constante a que multiplicaba al x menos uno más una constante b que multiplicaba al x menos uno por el x más dos una constante b que multiplicaba al x más dos y una constante c que multiplicaba al x menos uno al cuadrado y todo eso estaba dividido entre el x menos uno al cuadrado por el x más dos claro pero si desarrollamos estos polinomios que tenemos aquí decimos bueno cuando multiplico x menos uno por x más dos esto nos da x al cuadrado más x menos dos este simplemente x más dos y cuando desarrollo el x menos uno al cuadrado nos da el x cuadrado menos el dos x más uno y entonces si decimos bueno que multiplica al x al cuadrado por el x cuadrado aquí no termino en x cuadrado pero aquí sí entonces x cuadrado está multiplicado por a y está multiplicado por c pues sería a más c y que multiplica el término en x aquí hay una x pues sería x está multiplicado por la a aquí x está multiplicado por la b y aquí la x está multiplicado por menos dos c pues menos dos c y todo eso por x y por último cuál es el término independiente pues el término independiente tengo aquí menos dos por a sería menos dos a luego tengo dos por b añado un dos b y luego tengo aquí uno por c añado una c simplemente y todo eso lo he debido entre x menos uno al cuadrado por el x más dos y eso que significa que como el denominador coincide con el denominador el numerador debe coincidir y como tengo dos polinomios dos polinomios son iguales si solo si sus coeficientes coinciden entonces tengo que buscar cuál es el coeficiente o los coeficientes de este polinomio de aquí con los coeficientes que aparecen aquí que sería el a más c el a más b menos dos c y el menos dos a más dos b más c es decir por lo tanto que hacemos decimos bueno cuál es el coeficiente de x al cuadrado aquí arriba un uno y el coeficiente de x al cuadrado aquí un a más c y cuál es el coeficiente de la x como no aparece la x es un cero pero cuál es el coeficiente de la x aquí un a más b menos dos c y cuál es el coeficiente de término independiente un menos cinco y cuál es el coeficiente de término independiente aquí un menos dos a más dos b más c y entonces debemos resolver este sistema de ecuaciones que lo podemos resolver por el método que nosotros queramos por ejemplo pueden decir bueno pues voy a hacer reducción verdad entonces nos quedaría aquí a más c igual a uno le resto a la debajo y me queda entonces a menos a cero me queda una b menos dos c menos c me queda menos tres c todo eso igual a cero menos uno pues me queda menos uno y aquí multiplico por dos y sumo multiplico dos a menos dos a nos queda cero a no hay b pues aquí nos queda dos b y aquí multiplico por dos dos c y sumo me queda más tres c y multiplico por dos que sería un uno y sumo pues me queda menos tres y ya por último vuelvo a hacer reducción ahora con la b y entonces nos quedaría a más c es igual a uno la b menos tres c es igual a menos uno y decimos bueno pues lo más sencillo es eliminar la c y decir sumo ambas ecuaciones ¿verdad? y entonces nos queda que tres b es igual a menos cuatro claro ¿y qué sacamos ya aquí entonces? pues sacamos que la b vale menos cuatro tercios pero si la b vale menos cuatro tercios entonces ¿cuánto vale la c? tendría que a la b el menos tres c pasa sumando a derecha el menos uno pasa sumando y entonces me quedaría menos cuatro tercios más uno sería menos cuatro tercios más tres tercios que es menos un tercio pero luego aquí hay tres c es igual a menos un tercio el tres pasa dividiendo y nos queda que la c vale menos un noveno pero si la c vale menos un noveno entonces la c pasa recta a la derecha y nos queda uno menos c que sería uno menos menos un noveno es uno más un noveno pero uno son nueve novenos y nos queda nueve novenos más un noveno es que la a vale diez novenos que son los mismos valores que hayamos obtenido antes y entonces ya podemos volver a calcular la integral como habíamos hecho en otro método entonces lo que tenemos son dos métodos para calcular la constante o bien darle valores a las x e igualamos o bien desarrollamos todo este polinomio e igualamos los coeficientes y resolvemos el sistema pero en cualquier caso una vez que lo tengamos ya podemos calcular la integral de cada una de esas fracciones simples por separado y con esto vamos a terminar la lección 5 de la asignatura el 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 Gracias.